La noticia es que quien debuta hoy es el cuarto más joven, Barco, Valentín Barco, es el cuarto más joven en debutar a la primera división de Boca Juniors. Realmente, jugar a la primera de Boca a los 16 años es noticia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.